Encontraron sin vida al hermano de Yolanda Andrade. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Rolando Andrade se llama el hermano de Marilé y Yolanda. Lo encontraron fallecido con un impacto en el pecho, lamentablemente. Yolanda Andrade no contestó llamadas, pero Marilé sí, y quiso aclarar lo siguiente. Fue, era mi medio hermano. Y hay una confusión. Al parecer a ella y a Yolanda les da pena decir que es su hermano. Les da pena que estén involucrados familiarmente simplemente por no ser hijos de la misma madre. Pero no por esto significa que Marilé le haya dado gusto. Por supuesto que no, sin duda. No es una situación nada favorable para ninguno. Obviamente es lamentable lo que pasó y de la forma que sucedió. Es súper, súper lamentable. La situación aquí es que dice que las están involucrando porque hay una confusión respecto a que ellas sí tienen un, lo que ella llama hermano-hermano. O sea, un hermano de sangre, de la misma madre, del mismo padre, al cual sí ama. O sea, dejó muy, muy claro que a este no lo aman, no les importó tanto el fallecimiento porque pues ni siquiera convivieron con él. Fíjate que la verdad es que nunca tuvimos relación con él. Y bueno, se comprende que no hayan tenido relación y pues razón por la cual hoy no se encuentran afectadas o tan afectadas por esta situación. Más no puede decir que no es su hermano porque al final sí, medio o hermano-hermano son familia. Pero no está obligada a sentirse triste, tal vez, si ni siquiera hubo una relación. Hay gente que jamás conoce a su papá, que no conoce a su abuelo, que no solamente por el hecho de tener un título familiar o parte de la misma sangre necesitas tener una afectación, ¿no? Pero bueno, dio a entender, eso sí, que Rolando Andrade andaba en muy malos pasos. Escuchas de repente cosas y te esperas de que por ahí andan. Obviamente no dijo mucho por cuestiones de seguridad, pero sí es lo que da a entender. Impacto en el pecho, Rolando Andrade fallece así. Y probablemente, con lo que dice Marilé, pudo haber andado en malos pasos y esa es la causa hoy de su partida de este mundo. Rolando Andrade, por su cuenta, no ha contestado llamadas ni ha dicho nada al respecto. Al parecer también le es indiferente y ni siquiera va a dedicar un poco de su tiempo a aclarar la situación, ya que la hizo Marilé. Por supuesto que de seguro lo hablaron y le habría dicho Rolando, sí, adelante, aclaralo tú, yo ando acá en otras cosas. Pero bueno, una pérdida es una pérdida y sabemos que a las personas que podrían llamarse de su sangre, sangre, como no lo quiso ver Marilé, pues obviamente han de estar súper tristes. Y pues bueno, así es la vida. ¿Qué opinas de la actitud de Marilé? ¿Es la correcta o no simplemente por ser su medio hermano? Déjamelo en comentarios. Y no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.